Quiero aclarar algo, porque mi marita me quedó molido. No, no, no. ¿Lo del melón? Lo del melón, no. Huele delicioso el melón. No, quería aclarar que dije ahorita que sería muy agradable escuchar la voz de Joel en mi oído. La voz. Pero la voz de él. No vayan a pensar mal, por favor. Bueno, pues vamos a seguir escuchando. La voz. Aquí en el show del mediodía. ¡Joel Santos! Ayer pedí que te murieras, que te matara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta fuerza, que todo el mar que haya en la tierra, sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara. Para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras. Ayer pedí que te murieras, porque te odio de veras. Pero ese idiota corazón es mucho más fuerte que yo. Pero ese idiota corazón es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quieras. Estoy a punto de volverme loco. Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias en mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás podré olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa soy pagando, porque te odio y te amo tanto, como jamás lo imaginé. No, 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 no. Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mar que haya en la tierra, sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras, porque te odio de a deberas. Pero ese idiota corazón es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quieras. Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias en mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás podré olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa soy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. No, 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 no. Por eso no quiero que tú vuelvas.